señores y vamos 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 a darle una pincelada de algo que nosotros tenemos que estar todo para el cimentero y quien faltaba a la antigua mire le voy a explicar algo para que aprenda porque lo que quiero decir es que no que le vamos a dedicar el programa le vamos a dedicar par de minutos porque esto es televisión en vivo y aquí el tiempo cuesta pila de cuartos cosas que ustedes no saben ustedes no saben de eso ustedes me dice una cabina a nivel de redes que está bien eso lo que está mal es que ustedes critiquen a lo que estamos aquí en televisión que no ven nacionalmente así que yo te saben dígame compañero creo que lo que vamos a hacer con esa gente aprenda esto los grandes hombres eligen sus amigos y sus adversarios entendió y sus enemigos y si usted elige un adversario que a usted no le da nota o sea que usted ganando pierde usted lo que está perdiendo el tiempo si usted se quiere referir al grupo loco que estaba en una plataforma digital hablando disparate de gente sin flow sin bacanería sin cultura hablando hablando de sequía no 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 olvidate de eso después se acaba ya las condiciones físicas pero no 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 porque yo critico que no tiene flow porque flow si es algo que no hay flow de los primeros los primeros no no tan de nada en los segundos no saben conceptualizar o sea lo poco que vi tú te da cuenta que son tres cacos vacíos hablando disparate en una cadena de internet entonces a la representación del hambre y de la malaria de la olla que se le ve de lejos no le podemos dar cabida es sólo eso vea punto de nuestro de mi punto de vista ustedes no clasifican para ser rivales de nosotros es cuando es cuando no más palabras magistrados no es lo que tengo que no porque oye lo que pasa lo que pasa que quita el relajo a gente que ven el programar y mendy y quieren danos señor esto es una escenografía que esto orgánico eso es así como usted lo está viendo eso así eso es parte del escenario no lo den por al de no por la capacidad de nosotros porque nosotros estamos sentados aquí en televisión y usted no que quizá tiene un título resentidos sociales que lo que son es un grupo de resentidos sociales de que de que de que son gente que que se como que se le dice esta gente este tipo de personas que se que se sientan ya porque creen que lo lograron todo se hace con son gente conformita no yo tengo un título yo soy fulano eso no puede venir y que a frontear y que digo y que no perdón disculpa que lo interrumpa porque antes de verdad entramos muy brusco muy dile disculpa al público que se respeta que cada día se da cita con nosotros pero yo llegué fuera no pero el público es que todos los compañeros también al público le gusta mañana ni vladimir como el plato de paula vladimir paulo esto es el otro otro broso que continúe esto para esto eso es como dice entonces un programa ayer de esos programas que tiene louis ni de esos programas de ponerlo y ni para porque el bullying no tiene el valor de él en su cabina porque él se creen la grava la gran vaina de responder es lo que manda gente a responder entonces hay unos segunderos el vivi tv y el otro que no nosotros no no sé ni quiénes son un tal farling o felix o a mí yo te digo como a mí me dé la gana porque así que yo empiezo así que yo entiendo el nombre tuyo si no te gusta tú te lo comen no te lo coma pero son gente que se sentaron en un espacio ayer que si yo que es retricción radio la radio restricción o qué sé yo en un canal hay a acabar nosotros como primeramente como franco macorizanos usar términos despectivos de que nosotros de que somos de que monte culebra que aquí aquí es para corizar una madre don miguel o gente que aquí los de los demás no aquí nadie no respetan a nadie tú me entiendes y entonces el nombre de uno y empezar a ponerle términos despectivos ese tipo de cosas que son cosas que no nos afecta realmente aquí yo lo que te voy a dar es un par de cositas bueno como te dije todo es televisión en vivo aquí el tiempo vale oro donde yo tengo la voy a aplicar en mi programa de la familia tv me entiende que ahí es sin filtro pero para que tú tenga una idea ustedes lo que se tienen que cuidar que ustedes son resentidos sociales gente que tienen sus títulos que toque durante cuatro años la universidad y que me entiende no ha sobresalido son gente que se acomodan ustedes están en un cuartico ahí haciendo poco en vez de estar joseando y en vez de tener en una emisora durísimo en un programa de televisión durísimo lo que están ahí es hablando de la gente que la están aplicando es que vuelvo y les repito líder eso son cosas que se que se caen de la mata o sea uno malgastar pero cuál es la necesidad de usted atacar un programa de televisión de su derecho de uno malgastar el tiempo hablando de gente insignificante yo le aseguro a usted que por lo menos 20 o 15 seguidores nosotros le estamos aumentando a esa gente con hablar de ello entiende no vale la pena no dan nota si tuvieran nivel comunicacional se les respondiera pero no podemos descender a un punto tan bajo con gente que les repito que no tienen ni bacanería comunicacional no tienen que ellos ellos defienden defienden la temática de su amo porque están del lambón del de louis ni de lo que es el problema de leer por louis ni porque aquí nosotros estamos altos de sí que louis no le ha pasado el rolo a santiago matías ni en sueño ni soñándose entonces yo de segundero de que que louis ni si deje eso yo le dije de eso eso no es así como ustedes dice no que si yo que qué vaina que fue garate suelte eso usted porque está al lado de louis ni louis ni le le manda mensajes con a usted que para nosotros no nada de eso mira yo estoy de acuerdo con lo que dice erismendi a personas como ellos no hay que dedicarles absolutamente nada por dos razones según yo mi investigación hay por hasta el pobre ya no me la acaban mira un hombre tranquilo que no se mente con nadie por dos razones en primer lugar en primer lugar según los vídeos yo por dos razones en primer lugar en ese vídeo y otra parte que estaba lo ponen ahorita no sé ellos están refiriéndose no porque la forma de hablar de ellos el dialecto el que utiliza la y si va porque que ellos que oye me yo quiero saber qué parámetro él tiene para decirme a mí que la forma en la cual hablan los capitaleños la correcta en lo primero si hablamos de sonido y nosotros estamos bien y eso estamos claro que estaba de gramática y léxico está claro que ninguno de esas dos formas son la correcta en lo primero entonces también una persona que se come el micrófono para hablar para decir porque yo 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 te digo que como que usted dice tampoco tiene manejo como lo que yo están buscando en este caso en el que se refería a nadie es lo segundo de los terceros es que no tiene por qué dedicarle en un minuto de su tiempo porque porque yo ven años como un rival en qué sentido está joseando haciendo su trabajo ellos con regreso seguidores bots pues como una gente tenga 13 mil seguidores y catorce la hay 12 la hay tuve no hay que este yo estudio mercadeo pero no hay que este investigador profesional por no darse cuenta de eso tiene que vamos a la par tú me entiendes entonces yo no tengo que mentir vayan a subirse no pueden poner la foto hay 13 mil y pico seguidores 10 la 20 la en mi view que yo de dónde está en lo primero sea la validez es decir las cosas por eso que gente así que sabe que ella la tiene se la pone a quien sea le duele de aquí de san francisco lo que le pica a los capitaleños que yo le quilla que uno le diga la verdad y que uno está aquí de san francisco que si no tuviera ya hay un punto que yo se lo explicaba a una persona el otro día hace un tiempo y hablaba precisamente de soy señores miren para lo que trabajamos redes sociales desde acá de san francisco de macorris no es tan sencillo como se ve porque porque si usted se fija el algoritmo trabaja por campos verdad el campo de san francisco de macorris es un campo un campo frecuencia muy pequeño o sea ahí vamos a llamarlo en comparación con otras ciudades como santiago que es una metrópolis con muchísimos usuarios me voy a entender para que la gente me pueda entender si usted automáticamente publica cualquier tipo de contenido en sus redes sociales ahora instagram y las demás redes lo que más hacen por asuntos de algoritmo elige a las personas que más o menos le puede interesar tu contenido en la zona cerca va en la ciudad vamos a llamarle qué pasa la gente de santiago de la capital tiene esa ventaja porque porque ella tiene millones de habitantes aquí sólo somos cuántos 188 188 mil habitantes más o menos entonces nosotros estamos en desventaja para por eso los que triunfamos aquí lo que hacemos comunicación aquí somos naturales verdugo como se le dice gente dura a diferencia de ello que si tienen esa ventaja y otras más exacto porque solamente usted en grito rey por ejemplo en lo acarrizo en lo acarrizo más sencillo te publica cualquier contenido en lo acarrizo tiene mayor alcance que hasta aquí mismo en san francisco es decir que repito lo que decíamos ayer de él que el resultado que tú muestras en las redes sociales no significa 100% la calidad del trabajo porque el trabajo que nosotros hemos realizado en las redes sociales suelta y ese es el currículo y por eso es que usted ve el aceite y la habana porque independientemente de todo el mundo que le llegó un lápiz y a gente así ahora rápidamente primero a mí me da muchísima pena ver a estos muchachos que tienen ahí en el instagram y que licenciados en comunicación social caer en este tipo de relajo en este tipo de disparate de crear controversia con las opiniones que nosotros hemos dado aquí en este programa los usuros tenemos cuatro años rumbo para el quinto año y lo y la historia del programa ha sido pues confirmada por muchas personas miles de personas a través de nuestro facebook y de y de nuestro youtube mucha gente que nos que ha cogido este proyecto y que hemos llegado lejos llegando a otros países llegando a sudamérica centroamérica los mismos eeuu a la comunidad dominicana entonces que estos muchachos vengan a a descalificar no sólo a este programa sino a esta empresa a este canal teleno oye me es una gran falta de respeto lo primero que tienen que hacer primero lo que debieron hacer es acercarnos a nosotros y hacer un debate constructivo sobre sobre las opiniones de los programas los diferentes puntos de vista pero aquí yo voy más lejos el el quien debió quien debió tomar partida a la cara era el mismo luis ni y contactarse con engel y decir por no lo mandaba según el legítimo derecho de hacer lo que están haciendo y ellos lograron el objetivo que era precisamente esa gente eso que ustedes ven ahí eso es una habitación de una casa normal que le enganchan para cositas la convierten en un estudio con dos o tres teléfonos ya supuestamente son estudios de grabación para redes sociales y una planta televisiva esto oye lograron el objetivo que no da la cara y no mandar a secundero y a decir la vaina para la gente de winnie que está detrás de todo eso que no da la cara no no bueno para esperar el winnie que debió dar la cara y tiene que dar la cara que ahora hay una demanda y entrevistando el patrón de jarabacoa no yo no sé salió una demanda y yo no sé qué es lo que pasa 50 millones para tener que vender la cabina de último minuto con un periódico me entiende confiable y ahí sale una demanda así que el winnie vivi te ve los muchachos cuídense cuídense no le damos más espacio aquí en televisión aprovechen que le hablen al canal de la mona si quieren sonan